Curry de cordero que tiene orejones, Carla. Orejones de duraznos, deliciosos. Tiene curry, tiene muchas especias, tiene tiendas y tiene menta. Ahí está sonando, Lucas. Hola, Cine. Hola, Carla, ¿cómo andan? Hola, querido Lucas, ¿cómo van? Lucas, te enamores, Lucas. Ahí lo vemos a Lucas, porque está por Skype. Bien, ¿cómo anda el día en Bariloche? Un calorcito acá, acá. Y hoy está bastante complicado el día. ¿Por qué? Estuvo en el escándalo hace un rato, está bastante nebulado, está fresquito, pero bueno, el Bariloche y el curry son así. Es así. Hay que quedarse cocinando adentro, mi viejo. Y sí, y sí, nada mejor que un buen guisito para pasar el frío. Esta propuesta del día de hoy que estaba contando Simena, un curry de cordero, es una receta clásica, modificada, es tuya, es heredada. ¿De dónde la sacamos? A ver, es un poco clásico, porque el curry es un guisado muy clásico, que ya lleva muchísimos años en la gastronomía, y está un poco modificada también, porque la selección de especias es propia, la guarnición en realidad es candina, y desde el norte de África, o sea, es como una mezcla de distintas culturas dentro de un mismo plato. Muy bueno. Me parece muy bien, y entonces, ¿cómo arrancaríamos? Y arrancamos, claro, ¿cómo arrancamos, Lu? Mirá, podemos arrancar pesando lo que es el cordero. Sí. Y ya dije, lo tenés preparadito. Lo tengo por acá. Nosotros tenemos gigote cordero cala deshuesado, y que nos cortó en cubos tuqui, más o menos cubos que son un bocado, ¿te parece bien? Un bocadito. Un centímetro y medio. Perfecto. ¿Sí? ¿Arrancamos dándolo, Lu? Vamos a ver, dale. Tengo una olla bien caliente, le voy a poner un poquitito de aceite. ¿Vos usás aceite común o aceite de oliva para esto? Mirá, por lo que general le uso aceite común. Perfecto. El problema es que el aceite esté bien caliente, y el oliva se queda más rápido. Bueno. Por lo general, aceite común y un poquita de aceite de oliva como para perfumar. Está muy bien. Nosotros tenemos aceite de oliva y vamos a usar aceite de oliva, pero si tenés aceite común y por ahí no querés perfumar, porque el curry ya es muy perfumado, cala, con aceite de oliva, lo podés hacer con aceite común. Lo que nosotros habíamos hecho era poner la carne en un colador para que pierda el jugo que había ahí por ahí suelto, y estamos dorando acá los cubitos. ¿Vamos bien por acá, Lucas? Estamos perfectos. Hola, Lucas, ¿cómo estás, querido? Te saluda Juanito, Lucas. Hola, Juanito, ¿cómo vas? ¿Qué es el papá? Es medio confianzudo, ¿viste? No, lo conocemos con Lucas hace muchos años. Ah, bueno. Se rompe la cabaña que me dé lo que es por ahí, ¿eh? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Lucas de qué trabaja, si tiene cabaña o si no. ¿Sabés que lo escucho medio bajito a Lucas? Si se puede poner un poquito más fuerte, genial. Lucas, ¿cómo seguimos con este curry de cordero? Ya, una vez que esté bien doradito, lo que te quita el cordero, le vamos a agregar la cebolla y la zanahoria, la cebolla cortada en tumba, en pedazos grandes, y la zanahoria cortada en rodajas finas, para que la cocción sea más pareja. Perfecto. Pero mientras se dure el cordero, ¿podemos hacer algo? Por ejemplo, yo sé que vos tostás las especias, ¿no es cierto? Sí, podemos ir tostando todas las especias. Contanos qué especias usamos y las vamos tostando, Lucas. Dale. A ver, podemos ir tostando por un lado, podemos hacer lo que es el culo y el polvo, y por el otro lado podemos ir tostando todas las especias generales. Bien. El anís, el cardamomo, el coriandro. Vos no lo molés, ¿no? Lo tostás entero. Yo lo molé, yo lo tosté todo entero y lo uso entero en la preparación. Perfecto. ¿Anís estrellado 2 te parece bien? Exacto. Dale. Vamos acá entonces. En una sartencita sin aceite, sin nada, ¿no? Sin nada. Porque la misma sartencita tiene tu aceite. Entonces la idea es que con el tostado ese aceite se se dencie, lo libere y ayuda a que pase todo el sabor de la sartencita al sal. Qué grande. Uy, qué rico que va a estar esto, che. No hay unos recuerdos que tengo del lago Gutiérrez, del lago Estefan. Ah, qué desastre que hice cuando fui por ahí. No. Qué lindo. Creí que de la India ibas a decir, ¿viste? La India no tuve ningún gusto. Clavo de olor, pimienta verde. Vos decime si está bien, si es lo que me dijeron, ¿eh? Pimienta verde, anís estrellado, coriandro también, ¿no es cierto? Sí, también. Un poquitito de coriandro por acá y nada de esto lo vamos a moler, sino que todo lo vas a usar entero y lo pones como en un saquito. Exacto, exacto. Puede ser envuelto en una garza o adentro de un infusión de té que también queda muy bien y está bueno poder usarlo. Muy bueno. Che, Lucas, ¿y cómo empezaste a hacer esta receta en Bariloche? En realidad, sé que muchos años antes de estar en Bariloche estuve en una época trabajando en un lugar en Buenos Aires donde se dedicaban a hacer mayormente comida hindú y sonada con comida de otros lugares. ¿A dónde? En un lugar que se cerró Chamabuca, en Palermo. Ah, mirá. Mirá. Los judíos te fuiste, ¿no? Te escapaste a Bariloche. Y de ahí te escapaste a Bariloche porque la vista debe ser espectacular y debe ser hermoso vivir por allá, ¿no? Sí, es bastante maldito que estar en el medio de Palermo cocinando, pero bueno. Está bueno. Está bueno. Me dijeron, Lucas, que tenés una vista privilegiada en tu casa, ¿es cierto? Sí, en mi casa tiene una vista privilegiada, bueno, distinto, ahora estoy en el hotel donde está abajo. Sí, ¿podemos ver un poquito? Damos un poco de media. ¿De la vista? Yo lo escucho mal. ¿Usted lo escucha bien, cara? Se está importando la comunicación. Lo escucho malo, lo escucho malo. A ver, Lu. Ah, mirá, querido. Ah, bueno. Pero eso es que es una nube o es nieve. ¿Qué temperatura hace? A ver, está muy fresco el verle estar haciendo alrededor de 5 o 6 grados, más o menos. Estuvo analizando a la mañana. La culpa la tiene el niño, ¿viste? Que no, la culpa de todos la tiene la corriente del niño, ¿eh? Sí. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué pasés? Es espectacular. Oh, qué ganas de estar ahí. Sí, va a 5 o 6 grados, acá es como 62 grados en el horno, ¿eh? Acá está caluroso. Está muy aromático. Manten un par de grados para acá, no salmándolo. Claro, lo pensamos, viejo. Ahora te mandamos. ¿Puedo ser sobriendo de Bariloche o no? Eso no me quedó claro. Yo soy de San Martín de los Andes. Ah, de ahí se. Qué lindo. Besísimo lugar, por Dios. Qué lindo lugar. Soy de lugar feo, de lugar feo. Claro. Y viví muchos años afuera, viví muchos años por Buenos Aires y ahora estoy, hace un tiempo, ya viviendo acá en Bariloche. Decirle, decirle, Juan. No, por favor, por favor. No, pero, por favor. Qué ganas de estar ahí, calabrese. Pero acá estamos muy contentos porque estas especias tienen un aroma riquísimo. Fijate lo que hicimos, Lu. ¿Está bien? ¿Vos las pones así, adentro de una gasa? Sí, está perfecto. Bien. Y ahora lo cierro y lo vamos a colgar como para que vaya alargando todo su aroma en el guiso, ¿no es cierto? Exactamente. Uy, qué rico, cara. Qué bárbaro. ¿Le gusta esto? Me encanta, me encanta los guisos, los estofados. Sí. Me encanta el cordero. Sí. Y particularmente esta preparación. Sí. Más allá de su clasicismo con las notas muy típicas o personales de Lucas que lo diferencian. Es espectacular. Es espectacular. Porque ahí está la intensidad de todas esas especias, de las hierbas que vas a poner. Después vos dijiste que hay orejones, o sea, le da un matiz dulzón. Orejones, menta. Es algo espectacular, no se lo podés perder. Hace una mezcla buenísima, Calita. Bueno, pero hay que seguir dorando el cordero, ¿eh? Luqui, no te vayas, ya volvemos en un segundo, ¿eh? Vivo acá, soy. Bien. ¡Abrumas! ¡Firme como el abuelito! Lucas, mirá cómo se doró el cordero. Está espectacular, ¿eh? Hay un aroma en el estudio increíble. ¿Le agrego entonces la cebolla y la zanahoria? Dale, perfecto. Bien. Vos estás viendo porque quiero ver la cantidad. Fijate lo que hay de cordero y la cantidad de cebolla. ¿Va bien ahí? Dale, perfecto. Perfecto. Y zanahoria, como dice mi sobrina. ¿Cómo, cómo? Todo este puñado. Ahí está. Un puñado. Perfecto. Ahí nomás. ¿Vos le agregás ajo o no le agregás nada de ajo? Por lo general no. No. Porque tiene muchas aromas y el ajo lo que va a hacer es tapar alguno de ellos. Ok, perfecto. Va a hacer mucho de cada uno. También se le puede agregar el diente de ajo entero. Si quieres, si quieres la preparación, que así sí, como el ajo está. Perfecto, perfecto. Bueno, por ahora entonces cebolla y zanahoria. ¿Cómo seguimos? ¿Le agrego acá el curry en polvo? El curry en polvo ya lo tenemos listado, ¿verdad? Sí, lo tostó tú que antes. Bien, perfecto. Y entonces si lo agregamos. Bien, vos decime cantidad. No es muy picante este que tenemos nosotros. No sé si vos usás uno muy picante. No, el picante de última vez lo regulamos agregándole algún picantito extra. Perfecto. Entonces acá, buena cantidad. Yo le pongo dos cucharadas de curry y vamos a mezclar para que se sientan, ¿cierto? Y el curry de cordero tiene que tener curry y tiene que tener cordero. Sí. Ahí va. Lucas, lo escucho re bajito. Eh, Lucas, no te vayas. Gritanos un poco, Lucas. Bueno, no, no, si no estás aquí o acá, ¿me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Bueno, le agregamos el curry entonces. ¿Le agrego jengibre rallado, algún ají, algo así? Jengibre podés agregarle una rodajita directamente o rajado, como lo tengas preparado. Perfecto, le voy a agregar una monedita, ¿te parece bien? ¿O dos? Perfecto. No, con una monedita va a estar bien. Una, una para birra. Vamos con una, vamos con el saquito de especias que teníamos preparado, que lo habíamos hecho antes. ¿Qué tenía eso adentro, mija? Tenía, habíamos tostado anís estrellado, clavo de olor, pimienta verde y coriandro. Ah, cardamomo no le pusimos, pero coriandro le pusimos, ¿no es cierto, Lucas? Perfecto, sí, le pusimos cardamomo, le pusimos coriandro, por claro. Perfecto. Y ahora voy con el caldo, ¿no es cierto? Exacto. Caldo de cordero. Cordero, mirá. Sí, a mí te he preparado. Sí, acá al ladito lo tiene Tuki preparado con los mismos huesos del gigot. Lucas, ¿muchos ingresados en Bariloche ahí dando vueltas a esta fecha? Mirá, hasta hace dos semanas, sí, un montón. Esta hora hubo como un receso que hay siempre todos los años de esta época. Tiene otro día, ¿verdad? Y vuelven a venir la semana que viene. Oh, ¿pero hasta cuándo hay ingresados en Bariloche? Hasta que sigan ingresando, ¿eh? Para que estés una idea, yo me fui en enero, mirá, éramos tan pobres. No. Enero, me dijo. La única nieve que vi fue cuando abría el congelador. ¿En serio? No puede ser. Qué desastre. Bueno, Lucas, cubrimos el cordero y la cebollita con el caldo de cordero. El sacrito de especias. Tiene jengibre. Y esto se tiene que cocinar un rato largo. ¿Cuánto tiempo lo cocinas? Mirá, dependiendo del tamaño de la temperatura. Pero más o menos 40 milímetros, 50 milímetros. Hay que ablandarlo. Perfecto. Que se cocine. Se puede cocinar tranquilamente. Bien. Y una vez que pasa ese tiempo, ¿recién ahí le agregás los orejones? Los orejones y los agrego al final. Exacto. Para que no se desagran y tengan su textura. Acá los tengo picaditos. Qué bien que se escucha esta receta. Qué rico esto, ¿no? Qué claro, porque unos orejones bárbaros. Entonces, una vez que pasó ese tiempo, fíjate que se espesó un poquito la preparación. A ver si la cámara lo enfoca, si lo podés ver, a ver si te queda parecido. Recién en este momento le agregamos los orejones de duraznos picados, ¿no es cierto? Exacto. Tenía perfecta esta preparación. Bien. Vamos, Tuki. Vamos, Lucas. Ahí va. Un puñado también, entonces. Qué ritmo, Tuki. De orejones de duraznos. Mezclamos acá. Y dejás un poquito más que se cocine para que se hidraten. Como para que se hidraten un poquito, pero que no se viene a deshacer. Perfecto. Y en este momento corregís la sal, ¿no es cierto? Exacto. Corregimos la sal y lo que debemos hacer también es agregarle un poquito de picante. Que dije que tenés unos chiles ahí, ojalá. ¿Le agrego ahí unas rodajitas? Exacto. Vamos, Suga. Para ti no quede demasiado picante, pero que se diga su toquecito. Perfecto. Hay unas rodajitas con unas semillitas, el que le toca, le toca, porque la suerte es loca. No le pones coco, no le pones manzana verde. No, maldicho. No, cambio el dulce por los orejones. Bien. Fenómeno. Muy bien. ¿Y eso qué es? Y esto es quinoa, ¿no es cierto? ¿Vos lo hacés con quinoa? Yo lo acompaño con quinoa. Está bueno, está bueno, nos gusta eso, nos gusta. Entonces sirvo. Voy sirviendo, ya estamos, Carla. Vamos sirviendo, vamos, Lucas. Vamos que son las tres horas. No, no, tranqui que no se va a caer. Entonces, buena cantidad de este curry de cordero con orejones, con curry, con un montón de especias. A un costado, la quinoa. ¿Le pones aceite, manteca, algo a la quinoa para que esté hidratadita? Apenas un poquito de aceite y neutro en lo posible. Ok, neutro en lo posible. Para tomar un poquito de olor a la oliva, pero está perfecto también. Ok, muy bien. Entonces acá, un poquito de quinoa. Y lo que nos gustó de tu receta es que vos le pones unas hojitas de menta, ¿no es cierto? Anda. Exacto. Le agrego a todo el plato unas hojitas de menta que van con una vinagreta de limón. Sí. Acá le estoy muy interesando. Lo que te hace es ayudar un poco a cortar todos los sabores que se están comiendo. Porque una cucharada de este guiso tiene mucha cantidad de sabores. Bien, nos encantó esto de la ensaladita de menta. Entonces, menta, limón, sal, un poquitito de oliva. Mezclamos un poco y lo vamos a terminar a este plato al lado de la quinoa con unas hojitas de menta muy refrescantes. Y ahí tenemos el plato terminado. ¿Le gusta, Carla? ¡Qué color! ¡Un aplauso para Lucas! ¡Muy bien, Lucas! Muchísimas gracias. Hola. Sí, muy amado. Había ganas de prepararlo yo a hoy para poder comerlo. Exactamente. Acá seguramente lo vamos a comer y en más de una cocina de la Argentina se va a hacer. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Gracias. Un beso, Lucas. Un beso, Lucas. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Si querés participar de Receta Dictada, hacé como Lucas. agreganos en Skype a receta.dictada o escribinos info arroba cocinadoresargentinos.com 37 carteles tengo ahí 37 vamos a ir uno por uno en primer lugar usted ya sabe que tenemos una invitada de lujo la señora Pamela Villar ¿qué va a hacer mi amor? voy a hacer una crostata de duraznos al menos se veía maravilloso un baldosón inmaculado todo comestible, todo rico por otro lado usted nos va a presentar una nota acerca de cómo se hace un mate de cómo elaborar un mate nos fuimos a Paraná con un gran artesano con esa cabecita quiero mostrar al público vení con la jirafa vení, traeme la jirafa por favor vení, vení traela, traela mirá lo que hay adentro del café no fue magia fue este desgraciado que me tira mirá, mirá, fijate a ver, ¿qué le puso? ¿qué le dio? ¿un ají? mirá, fijate cardamomo no, es el símbolo de la paz es un café especial ahora te lo vas a tomar vos desgraciado no, no, no no, no